Estamos acá en el DOT, vamos a ver el avant-premier de El Rey Arturo. Me llegó el mail por CineFan, hace dos años que estoy suscrito, y siempre que llegue alguna avant-premier aprovechamos y venimos. Es que solamente puse Enter, imprimí y ya estoy acá. Vine acá, las cambié y la verdad que estoy re contento de poder disfrutar. Queremos hacer un sorteo, tenemos unos regalos de la película. Estuvo muy buena. La recomiendo a todos que vengan a verla acá en el XD del DOT.